La depresión es un trastorno que afecta el 3.8% de la población mundial y existen algunas señales que se pueden identificar para ayudar a una persona con esta enfermedad. Tener llantos incontrolables, sin causa aparente, el mismo hecho de cambios de hábitos en la alimentación. En la depresión por lo general las personas tienden a dejar de alimentarse de una manera correcta, pero también puede haber otro cambio de hábito que es empezar a comer en exceso. Es lo que le ocurrió a Marta Caizaluisa, de 61 años, quien relata que durante el confinamiento por la COVID-19 presentó algunos cambios en sus hábitos alimenticios y en su estado anímico. Esa ansiedad de comer a cada rato, a cada rato, me estuve engordando. Luego yo me vi en un espejo y dije, no, esto está mal. También soy una persona diabética y dije, no, o sea, esto está mal. La psicóloga clínica Jimena Guevara explica que la depresión también puede incidir en el rendimiento laboral. Se aislan totalmente de las personas, no quieren conversar de nada, no quieren interactuar con los demás miembros de la familia o con su entorno laboral. E inclusive empieza a haber bastantes fallas en el ámbito laboral. ¿Pero por qué es importante prestar atención a esta enfermedad y sus síntomas? Puedes llevarnos a autolesiones, sí, a ideas ya de suicidio y no precisamente lo va a anticipar, no es que le va a decir a la familia y yo me voy a suicidar. Pero sí hay palabras sutiles que a nosotros nos pueden poner a la alerta, ¿no? Por ejemplo, si nunca antes lo han mencionado y empiezan a decir, yo ya no quiero vivir, ya estoy cansado de estar en este mundo, estoy cansado justamente de lo que estoy pasando. Marta, quien pertenece al grupo de adultos mayores Renovación Dorada, reconoce que la ayuda psicológica fue fundamental para enfrentar los problemas mentales que ella y sus compañeras atravesaron durante la pandemia de la COVID-19. Teníamos la ayuda del Centro de Salud de la Magdalena aquí en Quito, entonces teníamos esas charlas, teníamos talleres por medio del Zoom y si teníamos problemas le manifestábamos al doctor, él es psicólogo clínico. La psicóloga Jimena Garzón insiste en que la depresión es una enfermedad que debe ser concientizada por la sociedad en general y por el Estado a través de campañas de prevención, identificación y ayuda. Y así poder salvar una vida, porque la depresión puede matar. Informó Andrea Navarrete.